Música No puede ser No puede ser No, 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 espérate Espérate, que la mitad de la piedra que tenía encima la hemos perdido Y después estoy yo No pasa nada, la he recuperado y además ya tenemos un montón de hierro por ahí Así que no te preocupes, hombre Sí, 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 sí Que ya me están cargando yo Y roca, chaval, si fuera solo roca No, ya, 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 ya he muerto Ya, ya he muerto, ya está Yo creo que el cupo de hoy, creo que ya está Eh, por cierto, eh, buena esa flecha, buena ese intento de flecha Va a ser, Gánicus Que te he preguntado antes de que esa presentación has pasado de mi culo ampliamente ¿Qué narices hace un puñetero árbol en el techo de la casa? Gánicus Gani, si todavía veo, si todavía veo lo que aquí veo, las ramas aquí arriba ¿Qué me estás contando? Dios, chaval Dios, chaval, Dios Es que Para, para, que tú te doy espada y yo estoy con... Esto es todo Sí, gracias, gracias A ver Dios, chaval A partir de la cara era poco Si tienes todo en el inventario Vale Puede Que llevasen las bolas de slime encima cuando me he caído, ¿vale? No pasa nada, voy a por ellas Ué Uy, me he hecho vuelta Sí, hay un montón de él De jungla Jungla También te digo, Gánicus, que por el visto aquí hay un... Hay, hay, que hay... Tío, que hay un slime invisible ¿En serio? Que hay un maldito slime invisible No, 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 no Que esta vez, que esta vez he pillado por pillar, tío Que le estoy intentando pegar y no podía No pasa nada Tengo... Tenemos un montón de hierro Gánicus, tío, en serio Que quien hay... Que estoy escuchando saltar el slime No está, tío Vale O sea, se ve... Se ve las partículas de que salta Se ve las partículas de... Pero que yo no veo, tío Mira, mira, mira Ahora, ahora Ahora que lo has partido lo veo Ahora lo veo, ahora lo veo Ahora lo veo No, no Te lo juro que no lo veía, tío De hecho, me ha matado Porque yo veía las partículas que iban saltando Y yo mirando para él en plan de... Eh... Eh... ¿Hola? ¿Hola? Sí No, creo que no Buena explicación Yo tengo otros 62 Ah, sí Tírame la tinta a la cara ¡Oh, sí! ¡Sí! Tírame... Vale, ya Ya, ya No, yo creo que están dudando de nuestra inteligencia No, no dudéis, chicos No tenemos No, o sea Ya directamente yo te dejo con tus fantasías Ya ni te contesto Porque sabes que no O sea, no Que no, Gánicus Que no Que no he dicho Vale, pues Gánicus Que todo el cuero El papel Todo lo que tenía yo para hacer cositas Ya no lo tengo Ya, ya, ya Por eso Que ahora te toca hacer a ti todo Yo tengo 13 Por aquí Por algún lado Bien ¿Dónde? ¿Y estás seguro que quieres que la sala de encantamiento sea por aquí? Sí, venga Vete tapando No pasa nada He visto lo que la quiero hacer aquí Ya me cambiarás la habitación ¿Qué? Nada Yo no he dicho nada No, 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 no Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Se te ha ido Se te ha ido Vale, está por aquí No pasa nada Y ya si eso Cuando llegues Ya está Esto hecho Oye, eh ¿Hacemos el encantamiento exterior o...? O sea, si lo hacemos exterior Con techo o sin techo No sé ¿Cómo veas tú? ¿Tu capítulo? Después ya en el mío lo pondré como me da a mí la gana Sí, creo que sí Normal Lo estoy construyendo yo, Ganekus Claro También te digo, Ganekus Que podías haber te agarrado a las esquinas Ganekus, ¿sabes qué? Aunque rompas asanterías Solo pierdes madera, ¿no? Los libros te dan los mismos Ay, qué paciencia Qué paciencia Me hace falta No, me hace falta una paciencia contigo, chaval Que es que te arrancaba la cabeza Me he quedado, no gusto No te voy a contestar, ¿vale? No sé, Ganekus No sé Este es esta No es esta madera Qué guay Ganekus ¿De qué madera era el techo este? De roble oscuro Ah, no De roble oscuro Te lo acabo de decir Ya, ya Es que Ya, ya Es que me vuelves loco, Ganekus De lo De locura Mucho nivel Mucho nivel Claramente Veo que lo Veo que lo entiendes También te digo, Ganekus Que aquí hemos cometido Un error en el suelo Porque Dios, chaval ¿Qué? Para ti Para ti Yo me he quedado dos corazones y medio Bien Y recojo todo Y ya está Venga, todo feliz Vale No No, Gani Eso no va a pasar ¿Vale? No, no, no No va a pasar No, no Ni siquiera lo pienses No Sí, sí La armadura y eso Me la quedo yo ¿Vale? Nada Nada Sí Sí, sí, sí Sí, sí Que hacía falta Chip Hay un montón de bloques Allá abajo No te preocupes Será por rápido Azul y chaval Hay un montón de bloques No te preocupes Aquí hay un montón de bloques Si es Hay un montón de bloques Sonido Hay un montón de bloques No, 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 tampoco, yo tampoco, no te preocupes, está ahí porque, porque sí, ¿vale? Porque va amargada a quitarlo, que realmente, a ver, realmente tenía su sentido, no lo sé. Muy bien, Ganicus, por fin haces algo útil, mira, te acaban de dar un logro. Sí, 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 me da cuenta, Ganicus, no te preocupes. También te digo, Ganicus, que deberíamos ir a dormir, ¿vale? Yo, yo estoy pescando, tío. Es que tenemos dos acerotes arriba que quiero sacarlos. Claro. También te digo, creo que nos falta hacer una misión, que es la que nos da el logo. No sé, no sé cuál es ahora. Dormimos y te digo. Eh, no, no sé de qué me hablas. Qué guay, Ganicus. Qué guay, Ganicus. Qué guay, Ganicus. Dormimos ya, ¿no? Dormimos ya, ¿no? Sí, 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 te sorprendería el hierro que tenemos y todo. Míralo tú. No, tampoco te tires. Es que vamos a ver, Ganicus. Mientras algunos, tú. Ah, vale, Gani, hay un bug. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos una misión que nos daba un ocelote y otra misión que nos daba un lobo, verdad? Vale, pues las dos nos dieron ocelote. La del lobo debería estar mal puesta, ¿vale? Y esto para que veas lo que he estado haciendo yo mientras tú estabas con los animalitos. Yo ahí picando piedra y quemando y... Seguido, ¿sabes? La de Slime, sí. Sí, 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 sí. Pillamos en el episodio pasado una burrada, pero sí, fue un éxito. Gani, eh, aquí... Escucha, aquí está esto mal hecho, ¿vale? No, lo de la granja de Maus me refiero que está donde lo teníamos al principio. Es decir, como muchos se quedan a... Algunos no se mueren, hay que subirlo a un punto. Como habíamos hecho el otro. Sí, sí, es lo que estoy haciendo, no te preocupes. Sí, eso sí que sería interesante, ¿ves? Pues no te digo yo que no, la verdad. Ahora lo miro, ¿vale? Si quieres ya incluso hasta... Mira, hasta te lo hago yo mientras tú coges aquí un poquito de experiencia. Vale, pues también te digo que te he arreglado esto y voy a hacer... Voy a hacer eso de ahí. Voy arriba que creo que tenemos alguna escalerita ya hecha. No, he hecho eso, he hecho eso. Le he subido un bloque para que no se mueran. Vale, ahora... Yo sé que tenía que haber escaleras por aquí en algún lado. ¿Dani? No voy a preguntar qué ha pasado, ¿vale? No sé, yo sabré, ¿no? Yo te he dicho que no se morían. ¡Otra! ¡Venga! No sé, macho, tú... En serio, tú sabrás, de verdad. Tuyo. Tú. No, en serio, yo no he notado nada. Pues la culpa ha sido el gripper, a mí que me cuentas. Ahí está. Lo tuyo. No sé, no sé. No sé, acánicos. Te puedo prometer que no he sido yo. La espada. ¿El qué? Hay veces que me pregunto si eres tonto. Después abres la boca y dices... Sí, eres tonto, sí. Sí, sí, sí lo es. Sí, ya lo he estado. Voy a hacer una cosa que te va a gustar mucho, ¿vale? ¿Te acuerdas? No. Algo que te va a gustar más todavía. ¿Te acuerdas que en una misión... No sé si fue en el capítulo... No, fue hace dos capítulos. Que nos dieron algo así como... Tropecientos mil raíles. ¿Y si hacemos una montaña rusa? Viene. Sí, y como realmente sabes que aquí es la montaña rusa... ¿Qué? Chau chau.